Ah, espérate, que este no es. Con mi buen amigo Lalter de Kieper. Mi buenas pelotas, ¿y qué tal? Me gusta mucho este personaje, tío. Estoy demente, ¿por qué? Bueno, pero es que aquí en España ya son las doce. La rebelita, ¿y qué tal? O sea que... Aquí en España ya son las doce, ya es hora de... Hoy me sentía bien, así que he decidido hacer un streaming. Básicamente porque no tenemos muchos vídeos en YouTube. Y... Y como voy a estar haciendo speedruns, pues hay que compensarlo en cierta manera. Antes siempre decía, he hecho algunas temporadas de stream por la mañana, pero no es lo habitual. Digamos que no es lo habitual. Tengo que pillar esto, sí. Qué pocas monedas igual, ¿eh? Este... No es un big primer piso. No es un big primer piso. No es un big primer piso. Sí, he llegado hace un rato. Y como me sentía bien y tenía ganas de hacer streaming y demás, pues he dicho, ¿por qué no? Un streamecito. Así que... Ya todavía tiene unos bugs, ten en cuenta que es un mod que tiene muchos cambios y muchas cosas, pero... Pero bueno, está trabajando Zambiel a todo pulmón y... Y lo pondrá guay, no te preocupes. Lo que pasa es que todavía está muy verde, claro, pero... Es eso, es un mod... Que tiene tantísimas cosas que... Pues al final... Necesita mucho feedback. Necesita mucho feedback y necesita mucho... Que la gente juegue mucho para poder arreglarlo todo, claro. Pero él... Lo bueno es que él lo arregla, ¿sabes? O sea... No es una persona que no vaya a arreglar los bugs y... Y vaya a dejar el trabajo a medio acero. Es una persona muy concienzuda, muy meticulosa... Y... Pues... Creo que... Ya es mi personaje favorito... Verde Meteor. Creo que ya es mi personaje favorito este. Creo que ya es mi personaje favorito este. La verdad que yo muchas veces No sé lo que haría sin hispa Porque es Es mi hombre del discord Me mantiene informado Hace un trabajo Que no está pagado El trabajo de hispa no está pagado Te pasaré Un clip De De Happy Hof Que supongo que es la verdad que eres Diciendo Viva R. Betis Me apasiona Happy Hof Hablando en En castellano O sea Happy Hof hablando en castellano Es lo mejor que te ha podido pasar En la vida Buenas Ferry Pues he terminado prontito Y He terminado prontito Y he dicho Voy a abrir un poquito de Streeperina ¿No? ¡Sumbrings! Muchísimas gracias por ese Suscribiros de nivel 2 Espérate porque Quité las alertas ayer Debido a la Debido a la Al aluvión de suscripciones Que hubo Somos 399 suscriptores Ahora mismo Bueno Con el de Severy Seremos 400 Imagino Con ese Reserv Y Qué barbaridad 400 subs Voy a entrar aquí Buena suerte Ahora mismo estoy yendo al colegio ¿Se viene directo en la bicicleta? Sí Ya dije que en cuanto me recupere Directo en la bicicleta Directo en la bicicleta Con doble cámara Una apuntando a los pies Ahí Para que veáis el esfuerzo Y todo el rollo Full 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 Equip Podría coger la placenta Me puede salvar En algún momento Me puede salvar En algún momento La placenta ¿No? ¿No? Pues ha sido una mañineta tranquila He llegado sobre las 12 a casa Y he dicho ¿Por qué no hacer un pequeño streaming? La verdad quería jugar al BDO Pero jugaré esta noche al BDO Supongo ya Querías pero no Bueno es verdad Porque está el manteni ¿No? Pero Esta noche le dábamos El BDO es el Black Desert Online Un juego De estos que te quitan la vida Poco a poco Bueno Poco a poco no Te quitan la vida Directamente ¿En qué curras? Tengo un bar con la familia Y bueno pues De momento lo lleva mi hermano Yo simplemente pues estoy un poco Por las mañanas Le echo una mano Y tal cual Pero El BDO lo que pasa Que es muy absorbente Y además Es un juego celoso Porque Te recompensa El no cerrarlo nunca Porque hay muchas cosas Que puedes hacer AFK Y Claro Es por eso Es porque Es un juego Que Que te recompensa El no cerrarlo nunca Entonces Como es un juego Que no quiere Que lo cierres nunca Yo jugué dos meses Y tengo tres mil horas O sea que tampoco Tampoco es mucho Y no sé Por ejemplo Al ver las que O sea Ulti las que tendrá Pero No quiero el De esto Quedaba alguna Quedaba alguna monedita Por ahí 8400 también Bueno Está bien Yo una vez En un sitio Puse mis horas A la ISAC Que por aquellos Entonces eran 4000 y tal Y yo no sabía Nada de Yo no sabía Nada del Black Desert Y empezó A ponerme gente Debajo Ah Esos son muy pocas Horas A un juego Mira Yo tengo Estas al Black Desert Y eran tipo 14.000 horas Y cosas así Y yo no entendía nada Yo pensaba Que viciaos Bueno es que os aquí Que tal Pero claro Luego con el tiempo Entendí que Que pues dejarlo FK Era el rollo El ítem de Los Ángeles Es ese que Haciendo doble tap Sacas un escudo Claro Un juego Además No es que no lo puedas cerrar Es que si estás enganchado No lo quieres cerrar Ya no No es que no puedas Es que no quieres cerrar Porque quieres esto Quieres lo otro Quieres el pack entero Una persona que juega Juega Una persona que juega Juega y juega mucho Juega y juega No Puto Ahí está la placenta Apagando La placentilla Apagando No Pero la Better Shops Que dices Que dices Las Better Shops Me sale una tienda Troll Que horror Que horror Meruda Better Shops Eso es una tienda Troll Pero bueno Juan Jensen Por esa maravillosa Raiderina Erfuey En todo su esplendor Bueno Bueno del mejor canal El mejor canal de Aize Por las mañanas Mejorando Lo presente Hay que decir Me lo voy a llevar Porque estoy Podrido de dinero Un Deestars Pero el reloj Pero el reloj Tío Perderíamos Pero el reloj Perderíamos Hay que pensarlo El reloj renta mucho Pero Echarlo en el pacto Por ejemplo Puede ser muy poderoso Si se abre pacto de ángeles Si se abre pacto de demonios No Ese es mi trato Como lo veis Yo lo veo Lo veo Lo veo bien Uno para Bugworm No interesa El lingerpin A comprar Tiempo de comprar Y me llevo el Jujament Que es mucho mejor La verdad El Jujament Ahora mismo Es mucho mejor Esta carta Saca una máquina De reroll Cosa que es muy buena Bueno Suerte Oni Jensen Nos vemos En otro ratito Entra un poco A tu estrella Estabas ahí Con el minecraft Pero Soy demasiado lurker Como para saludar En ningún sitio Espero que me perdones ¿Sabe cuándo saldrá La próxima actualización? No Todavía no tenemos fecha Se estima que muy pronto Pero Pero no lo sabemos Estamos en uno Vale Eso Me interesa Pero voy a rolear Voy a ser greedy Y voy a rolear O sea Voy a ser Un sucio greedy En busca De lo gordo Vale Es un sacredor Y es un Inmaculater Heard Voy a lo gordo Y lo gordo Apagado Vuelvo a por mi carta De stars invertida Lo gordo Apagado Día libre Que no ha llegado Pronto del trabajo Juanpe Y he dicho ¿Por qué no le regalo A los simples mortales? Un streaming Por la mañana Y así ha sido Ya sabéis Que me gusta Regalarle A los simples mortales Momentos de felicidad El sacred orb Aumenta la calidad De los objetos Uff Curse of the lost La carta De yugement Invertido ¿Es con un alter? ¿Es con el de Judas? Tío No No me acuerdo Con cuál es Tío Es gridier Con un alter Pero no me acuerdo Cuál es Habría que mirarlo Pero no me acuerdo Cuál es Con Tainted Lazarus Joder Qué puto asco ¿No? Nah Tiendas muy malas Con este alter hoy Tiendas muy malas Con este alter hoy Jujo 20 invertido Saca una máquina De reroll Saca una máquina De reroll Aquell temblaría son rework A Shard of Glass Seven shields No me gusta mucho No es un ítem Que Que agarre De normal Ah, y tenía los huevos De keeper Pero bueno Por siete monedas Es que tengo la manía De no pillarlo Porque saca las moscas Esas explosivas Que son un coñazo La verdad Like it Like it Propto Si tienes la carta potenciada Estás Te quita dos ítems Creo que sí Y te da tres opciones O cuatro opciones No me acuerdo Pero sí Pero sí que te la potencia Ya Pero Todavía tengo esa manía Sin querer No lo agarro Pero sé que está bien Y mete bien Es que Tainted Lazarus Es muy odioso Así que es verdad Que Es muy Muy odioso ¡Suscríbete al canal! Buena, Jorge Pili No voy a dejar mi... No voy a dejar mi cronómetro, venga Lo he decidido Quiero el cronómetro Si se tiene 100 monedas, coger monedas Te subiría la suerte Si coges un look y penny, sí O sea, tienes que coger el look y penny Para que suba la suerte Tenemos un posible proyecto de bugworm Por aquí Bueno, son moscas, ¿no? Al final Porque ya no hacen nada Aquí Impresionante 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 Vaya repasito, ¿eh? Vaya repasito Cursos de Lost otra vez, tío No me jodas Sí, creo que te abre las habitaciones secretas, ¿no? Estoy en mi archivo con todo desbloqueado O sea, yo cuando hago estas runs de Alkeeper Para relajarme Lo hago en mi archivo Porque así si me muero No... No le sumo muertes al otro El otro quiero que los stats Sean lo más puros posibles ¿Spoon? Ah, caramba Pues con el Book of Virtus Sí, creo que hace algo con el Brim, ¿no? Hace algo con Brim Vale, he venido de aquí Me falta el Money Equals Power, ¿no? Un Poké Guau No lo quiero pillar, tío Me gustan mucho estas lágrimas No lo quiero pillar, tío No lo quiero pillar, tío Me gustan mucho estas lágrimas Ya tengo título clickbait Rechazo el cuchillo Rechazando el cuchillo con Alkeeper Oh, los ítems Hola Ojo los ítems, tú No pe No pe No pe porque tengo Proptosis, ¿eh? Porque tengo Proptosis Y Proptosis y Soy Milk Como que se anulan un poco Pero ¡Hola! Protect him Protégeme esta crack Se podría llamar Voy a hacer un mod Que sea Protégeme esta crack Pero Pero ¿Pero qué ítems son estos, tío? Pero ¿Qué ítems son estos, bro? ¿Pero qué ítems son estos? Son todos buenos, tío Son todos buenísimos Son todos buenísimos, tío Son todos buenísimos Son todos buenísimos Son todos buenísimos Ahí va, puto Me dio el golpe, ¿eh? Me dio el golpe de gracia No le iba a pegar lo suyo A Delirium también, pero Hostia, pedazo de run guapísima, tío Impresionante Like y favorito si os ha gustado Suscribiros si no queréis perderos ningún vídeo del canal Y dejad vuestro comentario, ¿eh? GG ¿Ha visto cómo cierro los vídeos de YouTube? Impresionante Soy alma de YouTuber ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!